Sí, una pena y sobre todo al final un poco cruel, pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol, por eso es tan bonito y nada, va a aceptarlo, creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, hemos tenido ahí una situación puntual con la de Steven y Van que si hacemos el 2-0 creo que ya sí que se les ponía muy difícil, no hemos tenido esa suerte, luego dos situaciones bastante peligrosas en área rival en la segunda parte que también por poder hacer el segundo no lo hemos hecho y luego ellos pues al final del partido, de verdad que lo han trabajado bien, nunca han bajado los brazos y han conseguido el empate, pues bueno, aceptarlo y ya está. Una sensación de que ha sido como una parte para cada equipo, que la segunda de ellos, más igual por coraje, por dar balones y demás, nos han ido metiendo un buen partido de contenido. Sí, al final es que les pasa a todos los equipos, esto del fútbol tiene estas cosas, creo que en la primera parte hemos manejado muy bien el partido, hemos hecho el gol, hemos podido hacer el 2-0, que yo creo que ahí ya hubiese cambiado mucho el partido y les hubiese costado muchísimo a ellos, pero no lo hemos conseguido y en la segunda parte ellos ya sin nada que perder, pues se tiraban más a duelos, el partido era más dividido, más difícil para los dos equipos y bueno, pues han tenido la suerte en esos últimos momentos, pues de encontrar el gol en un balón parado. Fíganos los cambios, sobre todo los de descanso, porque con molestia yo no he tenido. Claro, al final, bueno, pues Iván Moreno tenía ahí, llevaba la semana que había tenido algunas molestias y pues nos ha pedido el cambio y Morci pues le habían dado el golpe ese y no ha podido seguir y por eso les hemos tenido que sacar del partido, pero bueno, muy contento con Pine y con Ancla que han salido y lo han hecho igual de bien. ¿Y este último remate de cabeza al adentro? ¿Ha saltado a rematar el campeón? Sí, es una pena, igual que el día del Talavera, pues creo que es un poco cruel como ha sido, igual que el día del Talavera tuvimos dos situaciones muy claras de gol, pues esa de Pine te da mucha rabia porque meter te da una energía, te da todo, pero bueno, todavía no nos ha pasado, pero estoy seguro que nos va a pasar y sin ninguna duda estamos en el camino. Creo que este, por ejemplo, este partido es mejor que el del otro día de Cacereño, creo que estamos más serio, todavía mejor y creo que hacemos un buen partido y el otro día ganamos 1-3 allí y hoy hemos empatado uno, pero estoy convencido de que este partido ha sido mejor que el día de Cacereño. Me salgo así de la que hablabas antes, la de Steven y Iván Moreno, si has podido hablar con ellos de qué ha pasado ahí, no sé si Iván llega a rematar, si no la toca, si duda alguna cosa... No, bueno, yo creo que es una pena porque mira, si veis el partido de hace cuatro meses aquí, que fue el último de liga en casa, Steven tiene una situación exactamente igual, tira y mete gol y hacemos el 3-1 y se acaba el partido y es la misma situación, pero Steven que suele tirar en esas situaciones, la ha pasado y Iván, que estoy seguro que pensaba que Steven iba a tirar, pues no ha ido con esa fe y yo creo que ha sido un poco eso, pues de conocerse los futbolistas, de estar tanto tiempo juntos, pues Steven ha decidido pasar en el último momento y Iván se ha quedado sorprendido seguramente porque la ha pasado en vez de tirar, porque en esas situaciones Steven normalmente ha hecho goles y ha hecho muchos goles aquí en esa situación. Y pues precisamente, ¿se ha marchado también lesionado? No sé si... Sí, se han marchado un poco los futbolistas con molestias, no sabemos si alguno tendrá gravedad o no, de momento no lo sabemos, bueno, esperemos que todos estén bien, pero puede ser que no sea nada o que alguno tenga algo, pero todavía no lo sabemos. Justicia y fútbol no siempre van de la mano, pero ¿crees que al final el empate obedece a los méritos de...? Sí, sí, creo que ha sido un partido muy igualado, o sea, es verdad que creo que ha habido un momento que podíamos haber ganado y hubiese cambiado el partido, que es la situación esa del 2-0, luego es verdad que ellos también han tenido una, ellos para hacer en la primera parte bastante clara, que ahí hemos tenido suerte, y luego es verdad que no nos han generado ocasiones peligrosas, es verdad que han estado más en nuestro campo y nos han hecho, pero no nos han generado ocasiones peligrosas, y justo pues en esa mala fortuna del balón parado, pero sí ha sido un partido muy igualado, que vamos a esperar de un equipo que el año pasado ha jugado play-off, que ha mantenido el grupo, y que es un grandísimo equipo y que seguro que va a estar arriba. ¿Qué le pasa al equipo con muchos partidos para la mejor portería? Bueno, pues una pena hoy, pues yo creo que situaciones, creo que hemos mejorado mucho en defensa, creo que la sensación del equipo defensivo es mucho mejor, tanto el día cacereño como el día de hoy, y ese es el camino, y seguro que empezarán a venir las porterías a cero, y bueno, pues una pena hoy que hayamos encajado ese gol, sobre todo al final del partido, cuando quedan ya tres minutos. Sí, yo creo que el equipo está cada vez mejor, creo que estamos mucho más ordenados, creo que el equipo está mucho más fuerte a nivel defensivo, que era un handicap que teníamos, igual que mejoramos el balón parado, excepto esta jugada un poco puntual, y creo que el equipo está mejor, y con balón sigue haciendo lo mismo, en la primera parte hemos podido desplegar nuestro fútbol, ellos venían más en intermedias, no nos saltaban con tanta agresividad, y en la segunda parte ya ellos no tienen nada que perder, te salen con más agresividad y se divide un poco el partido, pero que eso va a pasar siempre, porque es imposible cuando un equipo ya te empieza a venir a duelos, tener esa capacidad para jugar. Bueno, este equipo lo bueno que tiene es que ya lo veis constantemente, pues cuando le dan palos saca siempre la cabeza, mira cómo estábamos hace nada y mira cómo estamos ahora, creo que estamos cada vez más fuerte, y lo bueno que tiene este equipo es que es muy resiliente, y eso habla de que estoy convencido de que al final vamos a estar este año arriba, sí o sí, por la resiliencia que tiene este equipo, y porque lo vamos a conseguir. Sí, muy bonito, una pena que se nos haya ido para los aficionados que nos han apoyado, que ahí ya en el minuto 45 estaba en Deport, ya estábamos saboreando la victoria, después de que yo con un partido muy trabajado y muy competido, y que lo habían hecho muy bien los jugadores, y que habían tendido todos a un gran nivel, y pues una pena que se nos hayan ido dos puntos. ¡Gracias!